¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol americano de todo el continente. Como ya saben, hoy es día de esperanzas de Tulón, el torneo Mauriz Rebeleo 2022, donde las selecciones juveniles siguen haciendo lo suyo y buscan ganar este torneo. Día de semifinales, hablamos más precisamente de la segunda semifinal. Ya sabemos que Venezuela, sí, la vino tinto, es finalista, derrotó por penales a Colombia y aquí estamos para poder analizar, resumir, reaccionar todo lo que ha sucedido en Francia, México. Sí, la otra semifinal, recordemos que México terminó ingresando y siendo el mejor segundo en esta posibilidad, más los tres primeros entrando a las semifinales y le tocó bailar con la más fea. Sí, le tocó bailar con el campeón, no, posiblemente el campeón, pero una de las quizás selecciones más fuertes. Francia es una de las grandes candidatas a poder llevarse este torneo que justamente organiza en su país. Y bueno, aquí tenemos a México para poder hablar de ello y poder reaccionar, analizar todo a este gran encuentro. Así que sin mucho más para decirles, solamente los que no lo estén, suscríbanse a nuestro canal si quieren más, acá abajo, botón rojo para suscribirse. Hay millones de videos para que puedan ver y entretenerse. La campanita también al lado para no perderse ninguno de los videos. Y vayamos con todo a Francia, México. Hola, ¿cómo están? Bien, Francia, México. Lindo día en Francia, ¿no? Debe hacer un calorcito que acá no hay. Hay unas temperaturas muy bajas, hace mucho frío, pero bueno. Allí está lindo el calorcito, sale Francia, sale México y arrancó el partido. A ver qué pasa con estas dos elecciones. La candidata y la que entró por la ventana. Uy, se equivocó. Se equivocó. Le pegó a Darío. Ay, ¿sabés qué? Bueno, no estaba mal. Yo iba a decir que el pase al medio era una gran posibilidad y quizás era más seguro. Pero bueno, no estuvo mal, no lo puedo culpar. A ver qué pasa con Francia. Opa, el doble regate. Viene el arquero, el rebote y el gol. Gol. No tardó en llegar. Me parece que arranca la cacería. Mirá, el pibe dice, rapidito el trámite, rapidito el partido. Gol de Francia. 1 a 0 de rebote. Bien, el arquero había dado el rebote. Para mí no está mal. La había encontrado muy abajo. Pero bueno, nadie marcaba al jugador francés. Y el 1 a 0 para Francia. Que esperemos que no le pase lo mismo que Argentina a la selección mexicana. Que Argentina hace como un baile. Pero guarda, viene. Uy, 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 uy. Guarda con México. Francia algunas dudas tiene en el fondo. El centro, viene el arquero. La tocó a Benitas. No estaba muy seguro, me parece. Pero hay corona. Cuidado con Francia que viene por el segundo. El tiro cruzado. Bueno, tranquilo. México defendiendo. Acá estaba bien parado. Por eso no pasó a mayores. Pero sigue atacando al anfitrión. Y qué lindo pase filtrado. Le quedó igual el pase atrás. Y el segundo de Francia. El segundo. Este es mucha mala suerte. Mucha mala suerte. Porque cortaba bien. Ya el arquero había salido a querer achicar a quien iba a recibir el balón. Y no lo pudo hacer. Y Francia 2 a 0. Que pareciera que todos los partidos. Todos los partidos parece que son entrenamiento para la selección francesa. Y otra más en el tercero. Bien, bien. Bueno, México resiste. México resiste. México se defiende. Pero sabe que está complicada la situación. Y otra más. El recorte. El pase filtrado. Y viene el arquero. Viene el arquero. Era un golazo si era. Pero viene el arquero que le termina arruinando el tercero a Francia. Que sigue entrando por el medio como si no hubiese nadie. Sigo el tercero de Francia. 30 minutos. Más o menos aproximadamente. 3 a 0. Durísimo. Durísimo. Muy buena media vuelta. Es un golazo. Pero lo fácil que entra Francia por el medio. Es una locura. 3 a 0. Francia. La máquina. Que viene de golear a Argentina. Que ahora aparentemente va a golear a México. Viene el arquero. Que ya sacó 2 o 3. Que también podrían haber sido un 4 o un 5 a 0 tranquilamente. Bien por el arquero mexicano. Y otra vez. Y viene el arquero. Viene el arquero. Que ya vale 10 millones de dólares. Con este atajador. Eso es bueno porque te levanta el precio de verdad. Te levanta. Te cotiza. Te hace crecer. Aparte atajando a jugadores franceses no es fácil. Y cuidado. Y viene. Ah. Y outside. No le puedo. Pero baja la banda. 3 a 0 abajo. Que le va a cambiar a Francia un 3 a 1. Dale. Cabezazo de segundo. Bueno. Ya el segundo tiempo arranca con otra cara México. Pero. Uy. Se lo olvidó. Cuidado. Cuidado que puede ser error de Francia. Por un lado. Para el otro. Sí señor. Sí señor. Francia se equivoca. Y México descuenta 3 a 1. Cuidado. Cuidado con la máquina. Con la máquina de México. Cuidado. Te olvidaste la pelota. No cometas errores porque México no te lo perdona. Otra vez más. Otro error. Bien. Arcó. Bueno. No estuvo mal. No estuvo mal. Le quiso dar de afuera. Quiso probar. Eran dos por el costado. Podría haber prosperado el ataque. Pero bueno. Y guarda con México. Se levantó. Empezó a Rúa Francia. Otro tiro. Ay. Mordido. Mordido. Sabés que le pegó un poquito más mordido. Y le salió un pase. Y viene Francia. Se enojó Francia. Se despertó Francia. Me parece. Viene por el cuarto. Travesaño. Travesaño. Para evitar el cuarto gol de Francia. Es el segundo arquero que tiene México. Y se enojó Francia. Porque va de vuelta. Va de vuelta. Ay. El tercero. Ay. Y el tercero. No. El tercero no es el vencido. Y el cuarto. Viene el arquero. Viene el arquero. Lo que se está salvando México. Uy. Qué lindo pase. Uy. Es un golazo. Si lo haces un golazo. Si lo haces un golazo. Es un golazo. No. Lo erraron. Ah. Bien la salvada del mexicano. Lo que hizo Francia. Y lo que se defendió México. Hermano. Todavía siguen partidos. Ustedes. No se rían. Porque siguen partidos. Hay un desplazamiento. Una falta que sufre Santiago. Una vez del futbolista. De las águilas. Epá. 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 Tranquilo. Muchachos. Con el ejemplo. Tranquilo. Muchachos. Con el ejemplo. Eso es innecesario. Es amarilla. Sí. Uh. Lindo tubo. Lindo caño. Viva. Viva México. Güey. Penal. Penal. No es hombro con hombro. Es hombro contra pecho. Buah. No hubo penal para México. Para mí era. Y otra vez va Francia. Que no para. Cuando se enoja Francia. Cuando se enoja Francia. Ah, no. Ay, no. El gol que erraron. No, 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 no. El gol que erraron. Estos muchachos abajo del ar. No puede ser. No puede ser. Y sigue 3 a 1. De milagro. Y va México por el 3-2. ¿Será? Ay, no te lo puedo creer. No lo puedo creer. Ojo que México ha tenido las suyas. Y también algunas no han sido con la mejor definición. Porque si no te digo que estábamos en un lindo partido. Interesante hasta ahora. Lo aguanta bien México. También un poco de suerte hay. Pero. Y sigue Francia. Y sigue. Y este es un. No. Este es un golazo. 4 a 1 Francia. 4 a 1. Para la selección anfitriona. El técnico mexicano como loco dijo. ¿Por qué no hacemos los goles? Porque tranquilamente podría estar en partido. No se le dio. Y 4 a 1 Francia lo liquidó. Sí. Va la final con Venezuela. Ya es difícil. Va la final con Venezuela. Eso ya es una realidad. Más allá de que todavía sigue atacando Francia. Y el arquero otra vez. Bien por el arquero mexicano. Muy buen arquero. Tiene México acá en las juveniles. Tomá. Mirá la que te tiró. La de los supercampeones te tiró. 4 a 1 abajo. Y tiró la chilena. No importó nada. Final del partido. Terminamos aquí. Francia la candidata. Es más candidata que nunca. Va a la final de su propio torneo. Frente a Venezuela. Frente a la vino tinto. Que llega invicta. Sí. Aunque no lo crean. Llega invicta. Mientras que Francia no. A su vez sí. Pero no. Esa es la realidad. Porque ha perdido con Panamá. Por penales. Uno de los partidos. Pero bueno. En fin. Es la candidata. Es la favorita. Todos hacemos fuerza para que la vino tinto. Esté ahí en lo más alto posible. Y sea la campeona de este torneo. Pero bueno. Hasta aquí hemos llegado. Goleada de Francia una vez más. En este caso frente a México. Que le presentó. En gran parte del partido. Le presentó pelea. Le presentó partido. Pero no terminó. De concretar. Esas situaciones que ha tenido. Como para ponerse a tono. Y bueno. Francia no perdona. Francia. Y si perdona. Trata de que no le hagan nada. Así que bueno. Final del partido. Ha ganado Francia. 4 a 1. Y México también. Ha quedado eliminado. Así que bueno gente. Hasta aquí el video de hoy. Con México. Con Francia. Con Francia. Con México. Espero que les haya gustado. Ya nos vamos viendo. En el tercer y cuarto puesto. Y en la final. Obviamente que van a estar disputando. Venezuela. Y Francia. Pero bueno. Eso será otro día. Será pronto acá en el canal. Así que aprovechen para suscribirse. Acá abajo botón rojo. La campanita también al lado. Para no perderse ninguno de los videos. Dejen ese enorme like. Acá abajo. Muy pero muy importante. Para apoyarnos. Comenten también. Qué les parece. Si gana Francia. La final. Si la gana Venezuela. Lo que ustedes quieran comentar. Acá abajo lo pueden dejar. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.